María Fernanda Cabal arremetió contra FECODE. Le importa más salir a respaldar a su financiado presidente. FECODE, que está en el ojo del huracán por haber entregado 500 millones de pesos de manera irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro, anunció movilizaciones para el próximo 8 de febrero. Luego de que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE anunciara movilizaciones para el próximo jueves 8 de febrero ante investigaciones por aportes a campaña presidencial de Gustavo Petro, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal arremetió en contra de la Federación. De acuerdo con la congresista, es una vergüenza la actitud de FECODE que prefiera salir a manifestar, a mostrar su apoyo al primer mandatario en vez de preocuparse por las clases de millones de estudiantes en el país. Es una vergüenza. A FECODE le importa más salir a respaldar a su financiado presidente que dejar sin clase a cerca de 8 millones de niños, que no recibirán clase porque los señores salieron a presionar la Corte Suprema y respaldar a Petro, manifestó Cabal. Es de mencionar que FECODE está hoy en el ojo del huracán por haber entregado 500 millones de pesos de manera irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El problema radica en que ese aporte se trianguló a través del Movimiento Colombia Humana para hacerle el esquince a la norma, que impide que personas jurídicas como FECODE hagan aportes a campañas presidenciales. Las entidades de esa naturaleza sí pueden hacer contribuciones económicas a los partidos políticos, así que lo que habrían hecho es enviar los 500 millones a la Colombia Humana, para que posteriormente ésta los entregara a la campaña preto presidente. Para atender estos movimientos y ante sospechas motivadas, la Fiscalía abrió investigación e imputará cargos contra el gerente de la campaña Ricardo Roa, actual presidente de Copetrol, el entonces presidente de la Colombia Humana, Dagoberto Quiroga, hoy superintendente de Servicios Públicos, asimismo contra el presidente del Comité Ejecutivo de PECODE, William Belande. Frente a esta situación, los directivos de PECODE respondieron este fin de semana a través de un video publicado en la cuenta de X de la Federación, en el que expresan su desacuerdo y anunciaron movilizaciones. El video de respuesta está en medio de un programa institucional de PECODE llamado Encuentro, y el encargado de hacer frente a esta crisis es Luis Edgardo Salazar Bolaños, secretario general del mayor sindicato de profesores del país. Sus palabras están dirigidas al magisterio colombiano. En estos tiempos convulsionados de muchas tensiones y complejidades, queremos resaltar la importancia de la lucha de PECODE. Esta es una organización posicionada. Ahora, justamente el 24 de marzo de este año, vamos a cumplir 65 años de vida institucional, defendiendo la vida con dignidad, defendiendo la justicia, defendiendo la paz, defendiendo la democracia, defendiendo el Estado Social de Derecho, defendiendo la dignidad del magisterio colombiano y defendiendo la educación pública como un patrimonio que aún tenemos los colombianos, aseguró. Sin referirse explícitamente al aporte de los 500 millones de pesos ni a la investigación de la fiscalía, Salazar Bolaños, aseguró. No permitimos que señalen, que estigmaticen, que marcaticen, que denigren, que no levanten falsas imputaciones. PECODE es una institución que se respeta. Nuestra lucha ha sido la movilización en la calle. Nuestra lucha ha sido levantando las banderas de la denuncia pública contra la impunidad y contra la corrupción. Pero nuestra lucha también ha sido de carácter pedagógico, reitero. El directivo de PECODE también indicó que su movimiento es pedagógico y que desde sus orígenes tiene una orientación clara y que por ende les interesa incidir hoy en una educación para estos nuevos tiempos. En consecuencia, en razón a que nos corresponde defender la institucionalidad, la dignidad y la integridad de PECODE, nos vamos a movilizar. En tiempos difíciles y escenarios complejos, vamos siempre unidos con PECODE, enfatizó. El efecto de las movilizaciones y los paros de maestros han sido una de las constantes de este sindicato, que cada vez que decide para sus actividades, genera un grave impacto entre los millones de estudiantes del país, de educación privada, básica y media, así como de sus familias, en especial de aquellas en donde los padres no tienen quien les cuida a sus hijos durante las horas laborales.